Centenares de jóvenes abarrotaron la Basílica de la Virgen durante la primera vigilia de oración de este curso con el arzobispo. Ante un altar junto al que se había colocado el retrato del peato Juan Pablo II, Monseñor Osoro centró su intervención en la diferencia tan abismal que hay entre saber que uno es creado por Dios o creer que uno es dueño absoluto de todo lo que existe. Ciertamente cuando uno quiere descubrir esa imagen que es el hombre de Dios, no tiene más remedio que ir al primer ser humano que ha aparecido en este mundo y ha aparecido en la belleza suprema. En la vigilia participaron también numerosos jóvenes de grupos de confirmación de distintos colegios, así como el grupo instrumental y el coro de la parroquia de Santo Tomás de Valencia. Durante la ceremonia, Monseñor Carlos Osoro anunció el nombramiento del sacerdote valenciano Pablo Valls como nuevo responsable del Centro de Orientación Vocacional del Archidiócesis, que promueve servicios de sensibilización, acogida y acompañamiento vocacional, así como campañas y encuentros de adolescentes y jóvenes para el fomento de las vocaciones. El próximo encuentro de oración de jóvenes con el arzobispo tendrá lugar en la parroquia Mare de Deudesales de la localidad valenciana de Sueca el viernes 14 de octubre.